La música me llegó, como le llegué a todo el mundo, de pronto yo vi una vez, yo escuché a Elvis Presley cantar, nunca había visto a alguien cantar así, me sorprendió. Y después vi a Frankie Lyman, Frankie Lyman tenía como 14 años, yo nunca había visto a un niño cantando y me interesó eso. Las letras, por no ser escapistas y porque no estaban simplemente basadas en el argumento de 20 mamás vamos a gozar, de baile, las letras crearon una reacción mucho mayor. Nosotros Siembra vendió en una ciudad, por ejemplo en Caracas, más de un millón de discos. Pedro Navaja, tú no sabes si es alto, si es flaco, si es gordo, si es bajo, si es negro, si es blanco, si es chino, tú no sabes nada. Tú nada más que sabes que ese es Pedro, tú te lo imaginas como te da la gana. Yo nací en una pensión, un cuartito, y de ahí nos fuimos a calle 13 donde había dos cuartitos. Y después nos fuimos a otro lugar que tenía más espacio. En calle 13 el baño quedaba afuera, yo nunca supe que era pobre, porque nosotros no actuábamos con ese complejo. Y cuando yo llegué a Nueva York, yo fui pobre otra vez y fue peor, fui pobre dos veces, en español y en inglés, pobre bilingüe.